Supe que vas a casarte Lo dijo el cura en la iglesia Y yo no pienso rogarte Porque eres cerca y muy necia Tranquilo voy a esperarte El otro es el que me besa Mientras la gente escuchaba Las tres amones naciones El señor pura miraba Mis ojos con impresiones No sé si le habrás contado Lo nuestro en tus confesiones Pero ya te tengo el regalo de modas Y ya lo tuviste en tus manos perdientes Son las llaves de la casa Donde ayer fuimos amantes Supe que vas a casarte Lo dijo el cura en la iglesia Y yo no pienso rogarte Porque eres cerca y muy necia Tranquilo voy a esperarte El otro es el que me besa Mientras la gente escuchaba Las tres amones naciones El señor pura miraba Mis ojos con intenciones No sé si le habrás contado Lo nuestro en tus confesiones Pero ya te tengo el regalo de modas Y ya lo tuviste en tus manos desde antes Son las llaves de la casa Donde ayer fuimos amantes Música ¡Gracias!